Saludos queridos amigos y queridas comunidades de New Haven, Hartford, Springfield y todos los alrededores. Empezamos el año llenos de energías para traerles en este 2011 información, entretenimiento, comentarios, coberturas, juventud y mucha belleza. Así que lo invitamos a formar parte de esta su familia, la familia de PostLatino TV. Empezamos. Porque la información es pieza clave en una comunidad. PostLatino TV, el programa local de noticias con mayor sintonía en todo Connecticut. PostLatino TV, noticias, comentarios, reportajes, información, coberturas. El portal de nuestra gente se llama PostLatino TV. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y todos los sábados a las 11 de la mañana. PostLatino TV, solo por Telemundo. Por primera vez, después de 20 años, un candidato demócrata es posesionado como el nuevo gobernador del estado de Connecticut, Dan Malloy, ganador de las pasadas elecciones políticas en el estado. Él fue posesionado junto a su compañera de campaña, Nancy Wyman, como las primeras autoridades políticas del estado. Eso fue el pasado miércoles 5 de enero. Dura tarea la del nuevo gobernador, considerando el presupuesto en déficit que enfrenta el estado actualmente. Atención motociclistas, desde el primero de enero, todos los nuevos conductores de motocicletas deben obligatoriamente completar un curso de seguridad para poder obtener sus licencias. Los nuevos aplicantes, sin importar su edad, deben realizar el entrenamiento y prueba de habilidades junto a un cuestionario de 16 preguntas. Si desean más información, pueden visitar la página web de motores y vehículos que aparece en la pantalla. Y en temas de entretenimiento, el espectáculo de Disney sobre hielo ya está en Hartford. Luis Revilla estuvo en XL Center y realizó la cobertura del show. Veamos. Queridos amigos, la verdadera magia de Disney llegó aquí a PostLatino TV. Este es un video especial para todos los niños y jóvenes. ¿Quisieran ustedes conocer la verdadera magia de Disney on Ice? Acompáñenos. ¡Gracias! 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 Vamos a una pausa y cuando volvamos, punto de vista con Américo Galarza y posteriormente lo que nadie quiere oír con Elvis Tejada. Más adelante, la voz inconfundible de Elvis Crespo y el estreno en primicia de su nuevo videoclip, No Se Mueva. Trabajé en este país en diferentes trabajos, carnicería, pescadería, limpieza y nunca pude alcanzar mis metas personales. Si busca un cambio, ¿dónde lo busca? Royal Prestige es la oportunidad de su vida. Encontramos una iglesia donde nos enseñan. Encontramos una iglesia con un mensaje transformador. Encontré una iglesia donde recibir restauración y sanidad. Encontré una iglesia donde las visitas se sienten como en casa. Encontramos una iglesia donde podemos ejercer nuestros dones y talentos. Tú también puedes encontrar una iglesia con los brazos abiertos. Amigos, estas son las ofertas del Seat Town Supermarket de la Bolsa de Américo para esta semana. Azúcar Crescel, 3 por 10 dólares la bolsa de 5 libras. Café Pilón, 2 por 5 dólares. Aceite mazola, 7.99. Arroz rico grano corto, 9.99 de la bolsa de 20 libras. Costillas de cerdo, 1.79 de la libra. Alas de pollo, 99 centavos la libra. Viste con hueso, 1.99 de la libra. Y ya lo saben, visítenos en el 1.65 de la West Fabius o llámenos en el 860-247-4411. Entrégase a domicilio gratis.